Pinedo descartó estar conviviendo con su novio Pedro Araujo, la conductora Yasmin Pinedo dejó que esté conviviendo con su enamorado Pedro Araujo tal y como empezó a especularse en las redes sociales, por lo cual no dudó en responder algunas preguntas de sus seguidores referente a este tema. Sin embargo, minutos después la expareja de Gino Acereto colgó una historia mostrando unos arreglos florales que su pareja uruguaya le había enviado como un romano. Un romántico detalle a pesar de no estar en el Perú. Besa a su novio delante de su hija y se muestran como una familia feliz. Y Gino Acereto, Yasmin Pinedo y su pequeña hija enrumbaron a Santiago de Chile. Para pasar unos días en familia ya que su hermana se encontraba de cumpleaños, a este viaje Yasmin Pinedo asistió con Pedro Araujo e incluso vía historias de Instagram ella se muestra muy amorosa con su novio hasta se dan un beso frente a su pequeña hija Kalesi. Pero eso no es todo, Yasmin Pinedo grabó como Pedro Araujo jugaba con su pequeña para posteriormente mostrarse como una familia de tres. Después de tantos años, Yasmin por fin encontró el amor en este joven uruguayo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.